Resumen de noticias importantes fin de semana. Por aire, mar y tierra, el jefe de Estado Mayor Conjunto, Tito Livio Moreno, advirtió que buscan y serán capturados los autores materiales de las muertes de cuatro policías en la fuga del líder de la Mara MS-13, Alexander Mendoza, alias El Porkis. De los que son capaces, de la violencia, de la maldad, de lo despiadados que son, de los criminales que son, a eso nos enfrentamos, a eso le pido al pueblo hondureño, entendamos qué es la criminalidad, cómo son, no permitamos que se siga dando desde los centros penales, que sigan mandando instrucciones a los otros criminales que están afuera, y que sigan maltratando y que sigan asesinando personas inocentes afuera. Siempre relacionadas las acciones para la captura de Alexander Mendoza, alias El Porkis, el ministro de Seguridad, Freddy Santiago Díaz Zelaya, afirmó que coordinan acciones con otros países para lograr su objetivo. Hay una total coordinación fuerte de investigación, de trabajo a lo interno del territorio nacional, y desde luego hay toda una comunicación permanente con las Fuerzas Armadas de los diferentes países en el marco de la Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica, y así también la policía tiene su comunicación y el resto de los operadores de justicia. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, conmemorado a nivel mundial cada 15 de febrero, en Honduras la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer realizó una mega colecta. A raíz de esa campaña educativa están llegando los nuevos casos, ya para este año ya llevamos 54 nuevos pacientes, imagínense estamos a enero y la mitad de febrero, y lo importante es que la población conozca cuáles son estos síntomas y que acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Este fin de semana fue relanzado el programa Guardianes de la Patria 2020. Este plan implementado por la Secretaría de Defensa Nacional permite a niños y adolescentes alcanzar mayores conocimientos, afianzar principios, valores éticos, morales, cívicos y espirituales. Sobre que los acerquemos más a Dios, sobre portarlos bien, igual versículos bíblicos, muchas cosas que los ayudan a los otros los adolescentes, como no caer en las drogas, como salir adelante. Mientras en el mercado internacional el precio del barril de crudo no ha sufrido incrementos, en Honduras en forma grosera no se aplica ninguna rebaja sustancial. Ante estos hechos, la Asociación Defensora del Consumidor Hondureño, sindicatos, centrales obreras y frentes estudiantiles exigirán una rebaja entre 1 y 2 lempiras en el precio del taxi colectivo, rapiditos y buses amarillos. Vamos a pedir que el taxi de 15 lempiras baje a 14, el bus ejecutivo, los rapiditos de 13, bajen a 11 y el bus popular de 6 lempiras que baje a 5 lempiras y esto para hacerle justicia. Paro a nivel nacional anuncia los taxistas. Estos diputados lo que están haciendo porque hace, ahorita en el 2019, el 10 de octubre salieron las reformas a la ley, que ya son ley y prácticamente se la están pasando por donde más lo pueden saber ellos. Se realizó en las instalaciones del Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la ceremonia de graduación de 993 nuevos profesionales. Para nosotros, pues, para la Facultad de Ciencias Sociales es de mucha satisfacción poner a disposición de la sociedad hondureña y de las diferentes instituciones del Estado y privadas y ONGs, esos nuevos profesionales que pueden contribuir a la solución de la problemática social, pues poniendo a disposición propuestas de desarrollo. Médidas sustitutivas dictan contra tres funcionarios de la Secretaría de Salud involucrados en supuestos casos de corrupción. Las jueces de letras en materia de corrupción han dictaminado que se le dicten las medidas cautelares contentivas en el artículo 173 del Código Procesal Penal, las establecidas particularmente en los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Resumen de fin de semana. En cámara, Josep Hernández, Jorge Bonilla, en oficieros HCH.